Si un hecho requiere una opinión, en Hora 15 vamos a los entrevistados más aptos. ¿Nos atiende? Bueno, y ya han pasado seis minutos de las tres de la tarde. Habíamos mencionado cuando comenzamos el programa que hoy era un día particular, un día especial, un 29 de septiembre. De todos los años, justamente es el Día Mundial del Corazón. Ni más ni menos que el que nos da vida, aquel que nos hace, sobre todo, bueno, latir y mucho, ¿no? En las emociones, pero también, lamentablemente, en algunas enfermedades. Porque la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo. Pero lo bueno es que se puede prevenir. Vamos a hablar, y estamos en línea con la doctora Carolina Chacón. Ella es miembro de la Federación Argentina de Cardiología, matrícula 15.444. Hola, doctora Chacón, ¿cómo le va? Buenas tardes. Romina Suaznábar es mi nombre. Hola, buenas tardes, Romina. Un gusto saludarte. Igualmente, igualmente para mí. Un gran placer. Gracias, por supuesto, por estar comunicada con Hora 15. Bueno, la verdad que me llamó mucho la atención, porque uno a veces, cuando pone números, dice, bueno, son estadísticas, pero cuando uno lee que cada 17 segundos ocurre una muerte cardíaca en el mundo, doctora, esta frase, la verdad, que impacta, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿qué estilo de vida estamos llevando? ¿Cómo es nuestra diaria? Porque una cosa es, obviamente, la Argentina no es ajena al mundo. Nuestro país hoy por hoy está viviendo más allá del año electoral. Gran, gran, gran estrés por problemas que tenemos económicos, por problemas, a lo mejor, de otra índole. Y claro, repercute de alguna manera en nuestro cuerpo, doctora. ¿Qué es lo que está pasando con nuestro corazón en este sentido? Mirá, tal cual lo decís vos. Esto fue cambiando con el correr de los años. Este cuerpo que nosotros tenemos no está diseñado para el sedentarismo, para comer cualquier cosa, ni tampoco para no hacer actividad física. Si vos te pones a pensar, en la prehistoria, cazaban, caminaban, comían de vez en cuando, y el cuerpo está como creado de alguna manera para otro estilo de vida. Sin embargo, bueno, sí, lo que ha aumentado mucho a nivel mundial es la obesidad y la diabetes. Hay 600 millones de pacientes con obesidad en el mundo y esto está tan asociado a la diabetes que también hoy por hoy tenemos 400 millones de pacientes con diabetes en el mundo, que es la primer causa más asociada a la muerte cardiovascular. Y como vos decías, la muerte cardiovascular es la primer causa de muerte a nivel mundial, mucho más lejos que el cáncer o cualquier otra etiología. En cualquier parte del mundo, después vos haces un sondeo de país por país o región por región, puede haber alguna variabilidad, pero la causa cardiovascular sigue siendo la primera. Por eso esa tasa tan alta que recién nombrabas vos. Y yo creo que en parte es esto, el cambio en la occidentalización de los hábitos, la comida, la comida ultra procesada, la comida chatarra, tal cual, la falta de actividad física, porque bueno, la pandemia la agravó, pero ya antes ya teníamos la tecnología que hace que hagamos maratones, pero de películas o de series, sino de caminatas. Y esto fue también en los niños, se ve muchísimo, Romina. ¿Ya empezaron los niños con problemas cardiovasculares? Y lo que pasa es que lo que crece primero es la obesidad infantil. La obesidad en adultos está creciendo a razón de 1% por año, cuando antes crecía mucho menos, y la obesidad infantil crece a razón de 2% por año, o sea, es el doble de la velocidad a la que crece la obesidad en adultos. Y no estamos hablando de estereotipos físicos, porque mucha gente por ahí dice, pero uno discrimina. No, esto no es una cuestión estereotípica, es una cuestión de salud, porque muchas veces no importa el peso corporal si una persona lleva una vida un poco más saludable, con actividad física y buena alimentación, incluso tiene menor riesgo cardiovascular que el que tiene el mismo peso, pero sin hacer esa actividad. Seguro. ¿Entiendes? Obviamente que lo va a mejorar esta persona, ¿no? Sí, me quedé pensando, ¿no? Porque digo, en esto de los niños, muchos a lo mejor más allá de la educación física que se pueden dar en la materia de colegio, sobre todo primaria, donde uno ve, bueno, 20, 25 minutos que lo hacen jugar al fútbol, o a lo mejor a las nenas al hockey, bueno, o lo hacen como más un juego, sobre todo en los primeros años. Pero me parece, doctora, y usted, por supuesto, sabrá muchísimo mejor, que el problema está en esto del serentarismo, en estar con los jueguitos electrónicos, ¿no? En sentarse en la casa y agarrar inmediatamente una tablet, en lugar de, a lo mejor, si tenés un poquitito de pasto, ir a jugar a la pelota en la casa de los niños, o antes se podía andar en bici. Había otra cosa, ¿no? De que mamá o papá nos decían, ¿por qué no salís? ¿Por qué no bajás? ¿Por qué no te fijás? En lugar de estar tan sentados, ¿no? Y sí, el simple hecho también de que la inseguridad, el hecho que el papá o la mamá lleve y traiga, ya nos vamos caminando 15 cuadros los chicos solos al colegio, y tampoco salen a jugar solos al parque de la pelota, y los padres trabajan. Sí, ha cambiado mucho, ¿no? Y hay muchos factores. Sí, más allá de que la realidad es que la conectividad hoy es el mundo donde los chicos viven, los adolescentes viven, no lo podemos negar. Sí, son nativos digitales, ¿no? Ellos, claro. Pero creo que puede haber un equilibrio, y esto de impulsar el deporte, si bien a lo mejor son dos, tres veces por semana, creo que el deporte es una de las actividades físicas que más favorece a los chicos, porque no solamente es la cuestión física, sino social, que esto tiene que ver mucho con salud mental y estrés, porque los niños deben aprender a gestionar el estrés, porque van a vivir en un mundo totalmente estresable, o sea, hoy nosotros vivimos en un mundo que es mucho más, digamos, que estresa mucho más de lo que era cuando éramos chicos. Es cierto, y mucho más rápido, ¿no? Y en edades, como usted bien dice, doctora, más temprano. Ahora, volviendo a estas enfermedades cardíacas, digo, ¿cómo nos damos cuenta? Digo, ¿nos podemos dar cuenta que estamos por sufrir un infarto, alguna enfermedad que nosotros digamos, bueno, a ver, esto es una alerta, inmediatamente, digamos, tengo tiempo sí o sí que ocurrir a una guardia médica. ¿Cuáles son los parámetros, doctora? Mirá, en cierta manera, primero te voy a hablar del riesgo cardiovascular, y después te voy a hablar de los síntomas del infarto que podemos detectar. Yo creo que los cardiólogos hemos hecho una especie de maratón intentando alcanzar, encontrar cuál es el factor para predecir el infarto en un paciente. Hemos hecho de todo, estudios, estudios observacionales, estudios randomizados, y todavía nos cuesta llegar a eso. Entonces dijimos, bueno, si no podemos predecir el infarto, vamos a predecir qué riesgo tiene esa persona de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular en los próximos años. Entonces se ha establecido que todo cardiólogo, cuando vos lo vas a ver al consultorio, lo primero que va a evaluar es tu riesgo cardiovascular. Y va más allá de lo que es un estudio, de hacerte un estudio para ver tus arterias del corazón. Esto es, a ver, qué edad tenés, fumás, no fumás, tenés presión alta, la controlás correctamente, tenés diabetes, qué peso tenés, haces actividad física, no haces... Entonces, como que uno va sumando y restando puntos para tener mayor o menor riesgo, de acuerdo a si, por supuesto, que las cuestiones positivas van a bajar el riesgo y las cuestiones negativas van a sumar el riesgo. Y de esa manera el médico va a evaluar si trata tu presión un poquito más bajo, si tiene objetivos de control de colesterol un poco más bajos, que si no tuvieras ese riesgo. La realidad es que hoy por hoy nosotros los cardiólogos tratamos el riesgo. Tratamos que el paciente baje el riesgo cambiando hábitos o con medicación. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo podemos prevenirlo, no? Sí, Romy, los síntomas son del infarto, propiamente dicho, son el dolor de pecho, que puede ser donde generalmente la gente dice en la parte izquierda del tórax, pero también hay otros dolores que pueden ser del corazón, que es más en la boca del estómago, que muchas veces se confunde con una gastritis y la gente se automedica con un antiácido y no consulta, o puede ser en el brazo izquierdo o en los dos hombros, que la gente lo puede confundir con dolores articulares, en el cuello, en el cuello que la gente lo puede confundir con dolores también cervicales, o incluso en las mandíbulas. En ambas mandíbulas a la vez una sensación de compresión o de dolor. Todos esos síntomas pueden ser del corazón y cuando no son los típicos, generalmente la gente tiende a automedicarse, a tomar un analgésico, a tomar un antiácido, y no termina consultando, y generalmente eso es lo que genera más riesgo de que esto empeore y aparezca un paro cardíaco, que es, bueno, básicamente el paro cardíaco es lo que hoy estamos haciendo talleres de RCP por toda la República Argentina. Y ahí hay muchos colegios, doctora, que también se están sumando a esta movida más que interesante y también para poder ayudar, porque uno, claro, a lo mejor algún curso de primeros auxilios que alguien no se anima, si alguien ve a alguien, a lo mejor en transporte público o en la calle, que le pasa algo, y la gente es como reticente, ¿no?, a ayudar, salvo que sea profesional de la salud, a eso me refiero, ¿no? Sí, yo creo, ¿sabés qué, Romina? Yo creo que la gente tiene miedo porque no sabe. Yo soy de Rosario y acá en Rosario, así como en otros puntos del país, hicimos talleres de reanimación cardiopulmonar solo con las manos y no sabés la cantidad de gente que se ha acercado y que nos ha dicho lo mismo. Yo no hubiera sabido qué hacer en esta situación. Yo realmente, si alguien se cae en la calle, no sé qué hacer. Entonces ahora, cuando les preguntamos, ¿y ahora se acercaría? Y sí, porque no tiene atracción esa persona que está tirada, desvanecida en la calle. Seguro. Hasta que llegue la ambulancia, que ya es tarde para los tiempos que maneja el corazón y el cerebro. Perfecto, perfecto. Doctora, ha sido muy amable por esta comunicación con Hora 15. Es realmente un placer. No, Romina, gracias a ustedes en la comunicación, en la concientización. Hacen un montón por la comunidad y desde las entidades médicas se los agradecemos. Por favor, muchísimas gracias. Que esté muy bien, doctora. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Hablábamos con la doctora Carolina Chacón, miembro de la Federación Argentina de Cardiología, matrícula 15.444.